de la ciudad de México para todos ustedes en el templo esotérico la madrina y bueno pues visítame en la página web acuérdate que allí están las brujerías más fuertes y poderosas que tengo para todos ustedes vamos a hablar hoy porque tengo una lista completa de todos los trabajos que tengo que hacer de todo lo que me pidieron este que les grabara para poder resolver sus dudas tengo por aquí también una pregunta donde me dicen madrina como quitar un daño negro esto es una pregunta que por ahí me hicieron algunas personas primero quiero hablarles de unas hierbas maravillosas para poder rompernos brujerías, hechicerías, daños negros, salaciones, envidias, malas voluntades y bueno pues que nos pueden ayudar estos baños con hierbas amargas para quitarnos todo ese tipo de energía negativa esa energía negativa que nos cierra el camino que hace que nos sintamos mal, que nos vaya mal, que no nos rende el dinero que no salgamos adelante, esto es algo muy fuerte, las hierbas amargas nos van a ayudar a romper ese tipo de energía negativa las hierbas amargas lo que hacen es descargar de nuestro campo áurico toda esa energía negativa que nos puede cerrar el camino o que hace que nos enfermemos o hasta que nos vaya mal te voy a dejar en la página web un listado de que hierbas amargas puedes utilizar para hacerte estos baños poderosos y salir adelante, que una de ellas es la ruda, wow, la ruda es muy fuerte para la ruda se necesita toda una entrada de la página web, todo un reportaje de la ruda porque la ruda la verdad es que es un elemento muy fuerte y de la ruda hay que hablar solita solita, solita, pero en otra ocasión si, te voy a dejar un listado, como te explico, de todas las hierbas amargas que podemos encontrar este baño se hace con 7 hierbas amargas y es para rompernos, como te explico, cualquier tipo de energía negativa vamos a tomar nuestras hierbitas, si, ya que las tenemos aquí y las vamos a ir machacando, voy a acercar un poquito más mi cámara las vamos a ir machacando, las vamos a ir cortando, rapeando para poder hacernos un baño con 7 hierbas amargas tú vas a comprar 7 hierbas amargas, estas hierbas amargas nos rompen la salación, la envidia, la brujería como te explico, los vientos malos, muchas cosas que nos pueden romper y una vez que ya tenemos nuestras hierbas, le vamos a colocar agua yo no las pongo a hervir honestamente, a mi no me gusta hervir las plantas porque tanto en la medicina naturista que también manejo como en la magia, cuando tú pones a hervir las plantas se mueren ciertos ingredientes de las plantas por eso yo no las pongo a hervir yo las dejo en el agua toda una noche para que suelte el extracto, la hierba y ya al otro día se cuela, se cuela este preparado de hierbas y se enjuaga con el agüita al final del baño como sabes cuando tus baños ya está preparado pues cuando el agua se va pintando de verde del extracto de las plantas es cuando esto ya está preparado para podernos enjuagar al final del baño este tipo de baño te lo vas a hacer por 7 días seguidos ajá, te vas a enjuagar al final del baño por 7 días seguidos con tus hierbas y yo lo que te aconsejo pues es que te hagas bastante para que conforme vayan pasando los días pues se vaya haciendo más fuerte este tipo de baño lo haces hoy, mañana te enjuagas con la primera agua pasado mañana te enjuagas con esa misma agua ¿por qué? porque vas a hacer bastante y entonces las hierbas van a ir soltando más su extracto conforme va pasando más el tiempo ajá, y sobre todo se recomiendan 7 baños de hierbas amargas al final del baño te vas a enjuagar con estas hierbas amargas para romperte cualquier tipo de energía negativa las hierbas amargas lo que tienen es el poder de espantar muertos, de espantar demonios de espantar los daños negros de romperlos, de romper cualquier tipo de energía negativa que te esté atormentando o que por ahí no te dejes salir adelante son baños de verdad muy muy fuertes con estas hierbas amargas para eso se utilizan las hierbas amargas sobre todo porque como son amargas cuando nosotros tenemos enviaciones espirituales o sea que nos mandan espíritus a molestar tú sabes que en la magia espiritual precisamente se mandan espíritus a molestar a la persona hay trabajos espirituales también buenos y malos no todo es bueno y hay trabajos que se hacen con ciertas entidades o con ciertos espíritus que te mandan a atacar ajá, hay espíritus que nos mandan a atacar de esto vamos a hablar en la página web porque no puedo hablar mucho de este tema del mundo espiritual pues aquí en lo que es este canal ¿verdad? ya no nos dejan hablar de esos temas así que en la página web te voy a estar hablando de estos temas poderosos del mundo espiritual ajá y hay espíritus que nos mandan a que nos ataquen a que nos cierren el camino a que nos vaya mal a que estemos mal hay espíritus que nos mandan precisamente a atacar sobre todo por las noches cuando a veces no podemos dormir cuando nos sentimos desesperados en la noche cuando oímos ruidos extraños en la noche es cuando nos mandan a este tipo de espíritus a atacarnos muchas veces hay gente que sufre de insomnio y que no puede dormir y que ya hasta va a tomar medicina y con doctores y sigue igual bueno pues si no puedes dormir es porque estás atacado por este tipo de espíritus que sobre todo en la noche te molestan ajá también este tipo de espíritus como son baños de hierbas amargas se van no les gusta lo amargo que a veces tenemos ya en nuestra materia y entonces se retiran y nos dejan en paz ajá ahora también cuando tenemos al viento malo cuando ya hemos cuando las personas cuando las mujeres abortan y se les pega ese viento malo que también ya les dejé esa nota en la página web y que están atacadas por el viento malo porque abortaron y ese espíritu las persigue pues estos baños con hierbas amargas te van a quitar el ataque de ese espíritu cuando tú abortas cuando tú abortas te persigue un espíritu feo ajá que te cierra el camino así que también con siete baños de hierbas amargas te va a dejar de molestar ese espíritu también funciona por ahí por si te están mandando muertos de otras religiones o otras tradiciones también con las hierbas amargas se quita la acción de esos muertos de vampiros astrales de larvas astrales de todo ese tipo de seres feos y demoníacos que te atacan también se quitan con estas hierbas dulces te vas a bañar con ellas te vas a enjuagar al final del baño con estas hierbas durante siete días y te vas a ver libre de todo ese tipo de espíritus te vas a ver libre de brujerías salaciones de toda esa energía negativa que te ataca y te cierra el camino así que bañate con tus hierbas amargas te va a ayudar mucho sobre todo a retirarte a ese tipo de malos espíritus que luego te persiguen te hacen sentir mal o te enferman límpiate te rompe brujerías hechicerías, salaciones, envidias, malas, voluntades y más cuídense mucho muchos saludos a España a las Islas Calarias donde tengo mi club de fans a Japón también a Rondislam a Alaska a Canadá también a las Bahamas a Oklahoma a Illinois a Arkansas también a Chicago Nueva York Las Vegas ajá Nuevo Orleans ya lo dije Irlanda Inglaterra que me sirven mucho de Inglaterra besos también tenemos por aquí a Cuba que me escriben por ahí de Cuba gracias y bendiciones ala vale como a todos mis cubanos y también tenemos por aquí a Venezuela Colombia Argentina Ecuador Nicaragua Paraguay Uruguay gracias por escribirme muchos saludos a todos váyanse con sus hierbas amargas les van a ayudar mucho y suscríbanse y denle me gusta váyanse a mi página web besos gracias gracias gracias